¡Buenos días Carameluchis! ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Cómo lleváis el día? Hoy estamos aquí con un nuevo vídeo de... Sábado, sabadete! Si no sabes para qué te traes ¿Qué vídeo traemos hoy? Madre mía, ¿qué vídeo traemos hoy? Bueno, yo creo que no lo saben, ¿no? Ya ¡El Sandía Challenge! Llega de veranito y lo que pega es... ¡Sandiguita! ¡Sandiguita! ¡Sandiguita, sandiguita, sandiguita! Y mirad la rubia toda equipa Con las gampas y el casco La seguridad es lo primero Exacto La seguridad Y nada, pues... Para los que no conozcáis este challenge Consiste en tener una sandía, ¿vale? Y poner gomas, ¿eh? De estas así... Tal y cual, aquí dentro de la sandía, ¿vale? Ponemos gomitas Y entonces, llega un momento en el que cuando se ponen muchas gomas, explotan Y al que le explote, pues es el que pierde Y ya está Pero un poco más para arriba, ¿no? Que luego si no, cae un... Un... Con torrería, un bello Me parto Vamos a poner a la comilla, ¿no? Sí, vamos a empezar... Hace un montón de calor, tenemos ahí la piscina, aquí estamos fuera en el exterior Por eso escucharéis pajaritos, el agua y todas esas cosas Pero estamos en verano Estamos en verano, con el vallador debajo y todas esas cosas Así que... Elaya Ay... Elaya está toda nerviosa Vamos a empezar ¡Vamos a empezar! ¡Vamos a empezar! ¡Vamos! ¡Venga! 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 Ponla, que ahora mismo no va a explotar ni de coña Si nos ponemos así de bíblicos, ¿no? Nos vemos ahí en la puerta ¡Ay, que miedo! ¡No! 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 me está dando un ataque de... no vamos a quedar 5 millas no vamos a quedar 5 millas no vamos a quedar 5 millas vamos a intentar ponerlos todos en el mismo lado no vamos a quedar momi ya tengo un plan cuando ya me accede esto me meto debajo de mesa me toca, me toca a mi que tu la acabas de poner esto no se baja yo no se cuantas llevamos esto no tiene... se esta deformando o no se deforma no? yo si tu me notas que se deforma o no? yo creo que todavía no se esta cajada se esta poniendo bombita vamos a salir volando no me dejes de su susto yo lo voy así si? se nos van a quedar los brazos tontos vamos a morir vamos a morir yo creo que... yo creo que ha comprado mi padre una sandía muy verde tenia que haber sido mas madurita mas madurita no mira no no es que las sandías andaluzas son muy buenas son muy buenas no se rompen sandía andaluzas coño como no te rompes sandía me voy a romper yo los dedos antes parece que no hay gomillas pero hay un montón esta sandía no sobrevive vas a morir sandía te va a salir el cerebro por el pico este que tienes aquí no 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 que la sandía es verdecita verdecita ay que va a explotar estos caretos ya esta ya yo creo que esta de un poquito de polvo ayúdame ayúdame si venga venga uy 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 uuuu que no uy 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 que ya se esta ahumado tela me queda aquí vea que no ya se queda eh que pueda dar una patada sal de ahí ya me quedo aquí no, ya me meto para adentro ahhh se está bollando toma, anda, pon eso por mi pon eso, pon eso no me ha visto es cerca de te lo vas a explotar estas son crujientes estas hacen así de repente y hace plof estas no están maduritas entonces va a explotar de golpe ayyyy que me meto para adentro que me meto para adentro me voy para adentro ¿crees que necesitaremos más 2 millas? no sé uy 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 vamos a meternos para adentro vamos a meternos para adentro vamos a meternos para adentro mirad mis ojos ¿tú te haces el bollito? ahí, ahí para que te caes una fotito te has ido bien ahí tenéis si tú vas a morir ahí desde la lejanía uy 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 ¿y ha cierto? ¿Esto? se está bombando esto que te cagas joder, se me to fallido si se te ha echado en fallida se te ha echado en fallida déjale que me puse que paso el haya está descalificada está ahí se aprecia ahí se aprecia se tiene que apreciar hombre que no se aprecia nos aprecia en verdad se aprecia que? no se va a mirarlo a ver si se va a que pone tío pero bien, no echan a no echan a pero está el pico estamos saliendo tendría que salir un poco no va a explotar no va a explotar pero tío si el que está supe dios mío no se han podido con nosotros no puede ser pero si es si le hemos puesto un millón de gomillas pero si es que está super apropada nos queda voy a juntar los que nos queda una, dos, tres espere un, dos, tres, cuatro, cinco ostia tío tío pero mira cómo está la sandía ahí no explota pero si ya no tenemos más gomillas ahora que hacemos me han explotado Carameluchis, no tenemos más gomillas, así que va a ir mi padre a por más gomillas El patrocinador El patrocinador Va a ir a por más gomillas Y hacer cada cámara que va a quedar ahí Sí ¿Cómo está? Pero es que yo creo que va a explotar de un momento a otro Yo creo que no, eh ¿Que no? Es que cada vez está más, o sea, cada vez está más a bomba Es que yo creo, es que cada vez está más a bomba O sea, ahora se está bombando cada vez más Sandía no quiere explotar No quieres explotar Sandiota no quieres explotar Explotan las vías No quiere explotar las pandillas Ha ido mi padre a por más, a por más, pero nuestra vecina no se ha dejado alguna Vamos a seguir probando Vamos a seguir probando, a ver Ay, qué miedo Además estas son apretas Algunas Ay, madre mía Ay, qué más apretas, qué más apretas El Aya se ha cagado El Aya ya no tiene cuentas con nada Algún Ya lo que no No Pues nada, seguimos esperando Seguimos esperando para gomillas Madre mía, ¿cómo está eso? Parece una calabaza Uy, estoy sudando Mira, te he comido mis ojos Es que quítate las tapas Y también toca Uy, 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 chorreando Está chorreando Foodé récord Tu, 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 tu Madre mía, pero si esto es que está ya No toques más A ver si Ahora hacemos El mejor sandía challenge de la historia Totalmente Bueno, pues nada Frank, cuéntale un chiste Papá, quiero ir al circo Y dice el padre No, quien quiera verte que venga a casa ¡Qué malo! Yo tenía una sandía Y no flotaba ¡Sandía! ¡Flotaba! Bueno, pues ya tenemos más gomillas Espero que ya esta vez Además, estas son bien fuertes Así que vamos allá Ya cada vez está Me ha apretado la cosa Es que no entiendo Es que todas juntas Es que se queda así Es que no entiendo ¡Flota, explota, 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 explota! ¡Flota, explota, 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 explota! La sandía que no quise explotar Y van los productos andaluces Esto es calité sorprende sandía Por eso no explota Porque es una calité sorprende sandía ¿Por qué no explota? Cuando exploten Es que es eso, que como no, está rasgándose cuando explote, va a ser el apocalipsis del mundo. Es el peor que todo, que no explota, si es que ya no quedan tantas sandías, o sea sandías te vas, me pides esplota, Con un ancha, vas a flotar sí o sí sandías, o sea, vas a explotar, explota, 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 explota explota, 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 explota. explota, explota, explota uy, que? esta abriéndose? no, pero no, no? uy, es verdad, esta robado esta como son venas esta quita, esta quita dios mio, pero esta bien a ver, mira, explota explotri encendiendo la plantilla y no explota eh? es que me abriendo el challenge el peor challenge de la victoria pero porque no explota tronco explota yo me voy a atacar explota 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 y si lo coges y lo tiras a la piscina me acabo agarra tu ahí agarra, agarra agarra, agarra agarra, agarra agarra, agarra agarra ahí agarra ahí, que va agarra agarra, agarra es que no ha crujido la sandía es que no ha crujido siquiera me cago en todo salida traeme un martillo un martillo que le demos así no tienes un hacha de mano traeme un martillo que le vamos a dar por rato con el martillo algo que le demos así que si trae eso trae eso que le voy a dar a 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